La novia Por Lady Yoshi Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics Capítulo 13 Nunca hago una promesa que no pueda cumplir Su mente no dejaba de repetir Aleja a Candy de mi vista Volviéndola casi loca y su corazón se encontraba más confundido que nunca Albert estaba tirado Giró su rostro lleno de lágrimas hacia Sara La culpa la carcomía por dentro El ama de llaves sentada frente a ella a la orilla de la camasa solo asintió No se había despegado de ella desde que Terry la obligara a meterla a la casa ¿Qué hora es? Le preguntó con un hilo de voz Había perdido la noción del tiempo desde que la ambulancia se había llevado a Albert Los relinchos desesperados de Cleopatra ya no se escuchaban Y no sabía desde hacía cuánto tiempo Seguramente pasa del mediodía Le respondió Sara dibujando una triste sonrisa en su rostro regordete Ya habló Terry El solo hecho de pronunciar el nombre hacía que su cuerpo se estremeciera La mirada fría que le dirigió el moreno la sentía aún clavada en ella No, pero ya no ha de tardar Candy se abrazó a sí misma tratando que la frialdad en su cuerpo y los estremecimientos de éste No resultaran notorios para la mujer mayor Voy a traerte un té Necesitas tranquilizarte Sara se levantó y la dejó sola en la habitación Candy aprovechó el momento para acercarse a la ventana Tratando de descubrir qué le habían hecho a Cleopatra Tenía miedo de preguntar por el estado del pura sangre y también de... De Viena Un trailer se encontraba aparcado justo afuera de las caballerizas Había llegado rato después del accidente Ya que la ambulancia se llevara al rubio que no había recuperado la conciencia hasta ese momento Candy sabía que, por lo poco que le explicó Sara Que el trailer cargaba a los equipos médicos más avanzados para atender los caballos de Terry Además de él, arriba de varios médicos veterinarios Se sentía morir Sus juegos inmaduros habían afectado no sólo a Terry, sino también a Albert Que en ese momento podría estarse debatiendo entre la vida y la muerte Cleopatra también estaba sufriendo y sabía con mucha probabilidad Que esa mañana había sido la última vez que la vería con vida Más de medio millón Recordó la voz del moreno que orgulloso le informaba a Albert del costo del animal Se llevó las manos al rostro desesperada No sólo había sido grosera con Terry hasta el cansancio Lo había humillado también Y ahora por sus acciones infantiles e inmaduras Habían puesto en peligro a seres maravillosos e invaluables para el moreno ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta que amaba a Terry? Que lo amaba aún sabiendo que era arrogante, manipulador, cínico, frío, odioso Y al mismo tiempo suave y tierno en su trato con ella Reconocer esa verdad la había dejado sin aire Sin el orgullo de supervivencia que le permitió luchar contra él durante semanas Hasta dejarla sin energías Cansada, agotada y con el corazón en la mano después de su rechazo Sentía que no podía vivir así No podía quedarse en aquella casa Se volvería loca sabiendo que Terry no la amaba Al contrario que la detestaba a tal extremo de no querer saber nada de ella Podría compartir su vida y no su corazón Deseándolo y amándolo aún sabiendo que nunca sería suyo Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Seguir atada a él por lo que quedaba del trato y después qué? ¿La botaría con todo y el bebé? El bebé sería un estorbo para Terry Te va a dejar Candy Terry no quiere a nadie Solo usa y desecha Las palabras de Susana hicieron eco en su mente febril Pero no tenía elección No podía ir a ningún sitio sin dinero y sin posibilidades de ganarlo No había ninguna posibilidad de volver a casa de sus tíos sin que Terry se enterara Además, sabiendo cómo era Sarah y Max Ligan Le exigirían que regresara con el inglés Con el pretexto de que habría mucho dinero en juego Y como siempre, sin tomar en cuenta los sentimientos y los deseos de su sobrina Entre lágrimas y cavilaciones Notó que una persona salía de las caballerizas y se dirigía a la casa Cuando estuvo más cerca, identificó que el hombre era Tom Quien cabizbajo se quitaba el sombrero y lo sacudía en sus piernas sin dejar de caminar Candy se apresuró a su encuentro con el entrenador Necesitaba saber del estado de Cleopatra Mi teléfono móvil se quedó sin batería Necesito usar el teléfono de la casa Le informó Tom, sin dirigirle la mirada alguna Cuando entró en la casa Candy se quedó muda y solo asintió Con paso decidido, el hombre entró al salón y tomó el teléfono Marcó un número y esperó varios segundos para que le contestaran Soy Tom Varios segundos de silencio lo precedieron Las cosas no salieron como pensábamos La rubia se llevó la mano a la boca tratando de que un sollozo no se le escapara Tom estaba hablando con Terry Los veterinarios han sido contundentes Se giró dándole la espalda a la chica No hay nada que podamos hacer por Cleopatra Recomiendan que lo mejor es sacrificarla y cortar su sufrimiento de una vez por todas Continuó hablando Candy se sujetó al mueble más cercano tratando de no desmayarse Escuchaba las palabras de Tom a lo lejos sin entender el significado de ellas En ese momento salió Sara de la cocina con el servicio de té ocupando sus manos Señora Candy no debió bajar La colocó en la mesa más cercana Tiene que estar en reposo por el bien del... ¡No estoy embarazada! Trató de negarlo con contundencia pero solo fue un murmullo que salió de sus labios pálidos No quería la lástima y las atenciones de nadie Sara se detuvo en seco y después le sujetó de los hombros Aún así Usted ha sufrido un shock muy fuerte y debe estar en reposo Trató de llevarla hacia las escaleras y Candy se resistió con las pocas fuerzas que le quedaban Quiero hablar con Terry Al darse cuenta que la mujer la ignoraba al igual que Tom Gritó ¡Quiero hablar con Terry! Sara la miró con un brillo de lástima en sus ojos Tom ni siquiera se movió Dije que quiero hablar con Terry Con paso vacilante se dirigió hasta Tom ¿Me entendiste? Tomó el auricular después de arrebatárselo ¡Terry! Lo nombró desesperada Un silencio prosiguió ¿Qué quieres ahora, Candy? La frialdad de su voz fue como una cachetada para ella ¿Cómo? ¿Cómo está Albert? Trató de controlarse Los médicos dicen que está bien Sigue inconsciente Yo solo quiero decirte que... Ahora no, Candy Suspiró cansado Después hablaremos Y le colgó Candy se quedó viendo el auricular como si fuera un objeto extraño Derrotada se lo entregó a Tom Quien no dijo nada Dózil se dejó llevar por Sara De vuelta a su habitación Ya recostada se negó a tomarse el té que Sara había preparado Como el ama de llaves no dejaba de insistir Lo hizo ya que la bebida estaba fría No tenía ganas de luchar Se sentía muy cansada Y sin darse cuenta se quedó dormida Un ruido extraño entró en su mente Obligándola a despertar Cuando abrió los ojos Descubrió que ya era tarde porque comenzaba a anochecer Las cortinas estaban abiertas Y al incorporarse Percibió que el ruido provenía del trailer Que se alejaba de la propiedad Lo mejor es sacrificarla Escuchó las palabras de Tom Como si el hombre estuviera en la habitación Necesito verla Necesito despedirme de ella Se levantó de la cama Y se acercó a la ventana Había luces en las caballerizas Tratando de que Sara no la descubriera En completo silencio abandonó la casa Las voces de varios trabajadores Comenzaron a hacerse nítidas Y más claras Conforme se acercaba al establo Se detuvo a unos pasos de la puerta Donde la oscuridad la protegió Armándose de valor Se obligó a entrar Todos los presentes al verla Agacharon la mirada Y se quitaron los sombreros ¿Dónde está Cleopatra? Todos creían que era la culpable Pensó con tristeza El hombre más viejo de todos Se aclaró la garganta antes de responder Tom no estaba con ellos Y se le hizo extraño Tampoco se veía bien No se ven a ningún lado Se la llevaron al crematorio Comentó Parco Candy respiró hondo Los miró detenidamente uno a uno Todos rehuían su mirada Déjenme sola Por favor Le suplicó Los hombres asintieron Y lentamente comenzaron a salir del lugar Jim, uno de los caballerangos Le palmió el hombro En un gesto de consuelo raro en él Y Candy se lo agradeció con la mirada Cuando estaba segura de que todos se habían marchado Se acercó al compartimiento que ocupara Cleopatra en vida Por un momento la imaginó con su hermoso porte Esperando la manzana que todas las tardes le llevaba Ahora ya no era posible Jamás la esperaría Cleopatra estaba muerta Lentamente abrió la puerta y entró en él Se dejó caer sobre la paja y comenzó a llorar Abrazando sus piernas descorazonada Perdóname Cleopatra Mi incesatez me llevó a no pensar en mis acciones Y tú pagaste las consecuencias No supo cuánto tiempo se quedó ahí Llorando Le había exigido a Terry que la tratara como adulta Y él lo había hecho Pero en realidad nunca dejó de comportarse como una niña malcriada Ahora lloraba como un crío Conociendo que las cosas no volverían a ser igual Que las cosas que se perdían no era posible recuperarlas Candy decidió regresar a la casa ya entrada la noche Cuando las lágrimas en su rostro se habían secado Al llegar al pórtico se detuvo al ver las luces de un automóvil Que se acercaba a la propiedad Por un momento pensó que era Terry en que venía Pero al ver la camioneta antigua se desilusionó Era Eleanor la que había llegado Y se estacionaba frente a ella La escritora la miró sin emoción antes de bajar del vehículo Vengo por algunos objetos personales de Albert Y por ropa para Terry Eleanor informó con frialdad Pasando a un lado de la chica sin detenerse Entró a la casa Candy la siguió Necesitaba saber si Albert había recuperado el conocimiento Terry no había vuelto a llamar Lo sabía Algo en su corazón le decía que el moreno no quería hablar con ella Y por eso de su silencio Alcanzó a la escritora en la habitación de Terry La mujer se encontraba buscando una pequeña maleta en el vestidor Al salir se detuvo por unos segundos mirando fijamente a la chica Candy reconocía que su aspecto en ese momento no era agradable Después de haber estado llorando durante casi todo el día Y haber estado en el compartimento de Cleopatra Con toda seguridad estaba hecha un desastre No pudo evitar pasar la mano por su cabellera Y colocar algunos rizos rebeldes que se le habían escapado de su moño Detrás de su oído ¿Cómo sigue Albert? Preguntó llena de inseguridad La escritora sin responder colocó la maleta sobre el lecho y la abrió ¿Cómo sigue Albert? Inquirió de nuevo pero esta vez con mayor fuerza en la voz ¿Cómo quieres que esté? Eleanor le dirigió una mirada furiosa Después se giró y entró de nuevo al vestidor Candy la siguió y se detuvo en la puerta No la dejaría salir hasta que obtuviera la respuesta que le había pedido ¿Cómo está Albert? Le obstruyó el paso cuando Eleanor quiso salir de ahí Seamos sinceras Candy Explotó la mujer mayor No sé por qué diablo sigues en esta casa después de lo que sucedió esta mañana La enfrentó Candy bajó la guardia y la dejó pasar No había esperado esa respuesta de la madre de Terry Yo... Trató de defenderse pero esta vez no pudo Está muy agotada Eleanor aventó la ropa de Terry sobre la maleta y se giró Colocando las manos sobre la cadera No seas hipócrita Candy Ni trates de convencerme actuando como si te importara lo sucedido La mirada azul estaba llena de furia En un principio pensé que eras la mujer ideal para mi hijo Me equivoqué Río llena de cinismo Candy estaba petrificada Desde que te conoció Continuó la escritora Terry sólo ha hecho cosas inverosímiles y todas han sido por ti La señaló con desprecio Se peleó con Archie alejándolo de la familia Que la escritora nombrara al hombre con el que se iba a casar como si fuera un santo Llenó a Candy de fuerza para defenderse Archie no es ningún inocente señora Caminó hasta colocarse a unos pasos de la escritora Su querido sobrino me dejó el día de la boda para largarse con otra mujer Y eso se lo debemos a su hijo Quien manipuló todo para que así fuera Si la mujer no conocía de ese hecho No lo demostró Su rostro seguía impasible No me hagas reír niña En todo este tiempo que llevas casada con mi hijo Sólo has traído desgracias para esta familia Y lo que pasó hoy es una prueba de ello Se giró y comenzó a doblar la ropa Deja a mi hijo Demandó sin mirarla No puedo señora Candy tocó su vientre plano con manos temblorosas Eleanor le daba la espalda y no se percató del gesto ¿Qué es lo que quieres Candy? Se detuvo varios segundos y la observó Hacer más infeliz a mi hijo y de pasada a ti ¿Quieres arruinarlo económicamente? ¡Adelante! Lo estás haciendo de maravilla Primero a tus tíos que se la pasan ordeñando como becerros Y ahora a lo de Cleopatra Candy palideció ante el insulto ¿Qué más quieres? Prosiguió la escritora Ahora un hombre está en el hospital por tu insensatez e inmadurez Echó las ropas de Terry en la maleta La cerró y se dirigió a la habitación de invitados Las lágrimas habían vuelto a empañar los ojos verdes de Candy Aún así siguió a la escritora Lo que me pide es imposible Eleanor Le dijo mientras la mujer mayor seguía el mismo ritual de él de la habitación anterior Su hijo y yo tenemos un trato No hablaba de amor No hablaba del bebé que llevaba en su vientre No podía decirle lo tanto que amaba a Terry Y de lo arrepentida que estaba por actuar como una cría ¿Un trato? Se detuvo mirando la perpleja Rápidamente se recuperó Ese trato incluye que coquetees con todos los hombres que te pasan enfrente Aún sabiendo que son amigos de mi hijo Candy se sonrojó hasta la raíz del cabello Me equivoqué Actué como una chiquilla despechada Parecía que Eleanor no la escuchaba porque continuó con el mismo tono de voz lleno de frialdad También incluye que mi hijo debe pasar por alto tus pequeños deslices ¡Por Dios, Candy! No te encañes creyendo que soy una estúpida Desesperada porque no lograba hacer entender a Eleanor Y sabiendo que la discusión no la llevaría a ningún lado Inquirió ¿Qué es lo que quiere, señora Eleanor? Quiero que mi hijo vuelva a ser el de antes Quiero que regrese a trabajar y vuelva a tomar la presidencia de Grand Enterprise ¡Quiero! La miró detenidamente ¡Que te alejes de él! Candy sintió que todo le comenzaba a dar vueltas Y se sostuvo del mueble más cercano que estaba a su alcance ¿Me está diciendo que Terry es el dueño de Grand Enterprise? Le faltaba aire Cerró los ojos con el propósito de que la habitación dejara de moverse ¡Por supuesto que es el dueño de Grand Enterprise! Respondió la mujer con orgullo ¿Cómo crees que pagó el anillo que llevas en la mano? ¿Cómo crees que ha pagado cada una de las deudas de tus tíos? ¿Cómo crees que paga todo esto? No lo sabía Negó con la cabeza ¡Claro que no! Se mofó Un ser tan egoísta como tú no puede darse cuenta de todo lo que sucede a su alrededor Eleanor tomó las dos maletas y salió de la habitación ¡Deja a mi hijo! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Vive y déjalo vivir en paz! Candy quería gritarle que se equivocaba Que jamás había querido aprovecharse de Terry Que al contrario Lo amaba con todo su ser La puerta fue cerrada estrepitosamente Dejando a Candy en aquella habitación ajena a ella Terry es dueño de Grand Enterprise Todo ese tiempo se había estado burlando de ella Seguramente se rió cuando sugirió que Grand Enterprise Podía apoyarlos en la construcción del centro de equinoterapia Se había estado mofando de ella todo ese tiempo Ahora comprendía perfectamente por qué Terry no le permitió llevar el ordenador a Elmont Al fin y al cabo, con proyecto o sin proyecto De todas formas, el centro iba a ser construido Todos sabían la verdad, excepto ella Todos se habían reído a costa suya Algo en su interior le dijo que no quería que su hijo creciera en aquel lugar Que no se merecía aquello Tambaleante tomó el picaporte y abrió la puerta A ciegas se dirigió a su habitación En cuanto entró, atrancó la puerta para que nadie entrara Comenzó a sacar sus pocas pertenencias colocándolas encima de la cama Y las echó en la primera maleta que encontró Tomó su ordenador, el cuento de niños con el que había trabajado durante semanas Sus herramientas y material para pintar Y salió lo más sigilosa posible En la planta baja, buscó las llaves de cualquiera de los vehículos del rancho Echó las maletas como pudo en el asiento trasero del deportivo Esa sería la retirada más digna que podía ser En el deportivo rojo de Terry y por la puerta grande Ya después le llamaría para decirles dónde lo recogerían Lo único que le importaba en ese momento era poner tierra de por medio Encendió el motor, miró por el retrovisor y alcanzó a ver la figura regordeta del ama de llaves Que salía de la casa para detenerla Su instinto de protección causó que pisara hasta el fondo del acelerador Arrancó dejando una nube de polvo tras ella Su sexto sentido le decía a Terry que algo andaba mal en la casa La voz de Sarah así se lo demostraba cada vez que había llamado al rancho Y en ninguna de las ocasiones le había pasado a Candy al teléfono Diciéndole que la chica estaba descansando en su habitación Como efecto del shock traumático acontecido por el accidente Después de pasar todo el día anterior en el hospital Decidió regresar a casa Por lo pronto no había nada que hacer por Albert Según los médicos, su cerebro se encontraba inflamado por consecuencia de la caída Y recobraría la conciencia hasta que éste comenzara a recuperarse La sugerencia que le habían dado los médicos fue que era mejor que se retirara a descansar Y que ellos lo mantendrían al tanto si había un cambio en la salud del rubio Estacionó la camioneta del rancho en la entrada de la casa Cuando ingresó a un silencio tenso lo envolvió Con paso decidido se dirigió a la cocina Y al abrir la puerta se encontró al ama de llaves Sentada en uno de los bancos del desayunador Estaba llorando ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está Candy? La idea de que algo malo se hubiera ocurrido a la rubia Hizo que su cuerpo sufriera un estremecimiento La señora Eleanor me ordenó que no le dijera nada Las últimas palabras las escuchó a lo lejos Corrió hasta la habitación de Candy Abrió la puerta estrepitosamente El cuarto estaba vacío La cama estaba inmaculadamente arreglada Corrió al vestidor y ninguna de las prendas de Candy estaba Los ganchillos estaban vacíos Se había ido No podía creerlo No era cierto Sencillamente no quería creerlo El dolor lo atravesaba La sensación de vacío le era insoportable Se imaginó a Candy riendo Cuando apenas era una chiquilla de 15 años Se imaginó al hijo de ellos Que posiblemente llevaba en su vientre Un niño que fortalecería los lazos entre ellos Un niño que les proporcionaría el pretexto Para prolongar su matrimonio Pero ella se había marchado Sin aviso Sin una nota Sin darle oportunidad de nada Salió de la habitación Y no tardó en encontrar el bar del salón Se sirvió una copa Se sirvió otra Se dejó caer en el sofá Y con los ojos empañados por las lágrimas Miró al techo Terry La voz de su madre lo sacó de su estupor alcohólico Ni siquiera sabía cuánto había bebido La observó detenidamente Y notó el brillo de lástima En la mirada de la escritora Quien seguía parada a la entrada del salón No quería su lástima ¿Qué haces aquí, madre? Le costó hablar Estoy preocupada por ti Avanzó hasta él Mírate cómo estás Le tomó del brazo Terry rechazó su contacto Obligándola a retirar su mano ¿Qué has hecho, madre? La observó con toda la frialdad Que en ese momento Anidaba en su corazón No mientas Le exigió Eleanor se encontraba afectada Por la actitud de su hijo Y se lo demostró en el rostro Le dije que se fuera Que dejara de hacerte daño Una risa cínica Proveniente de Terry Petrificó a la mujer mayor No debiste meterte en esto Madre La última palabra estaba cargada de dolor Era un asunto entre ella y yo Y solo nos concernía a nosotros Pasó sus dedos entre sus cabellos En un gesto desesperado ¿Qué querías, hijo? No podía permitir que siguiera haciéndote daño Puntualizó la mujer ¡Daño! Gritó Terry Eleanor brincó de su sitio Y observó con los ojos empañados de lágrimas Cómo su hijo se tomaba el último contenido de su copa Mejor pregúntame qué fue lo que le hice yo Escupió las palabras llenas de desprecio hacia sí mismo Sí, madre Tu hijo adorado se dedicó a arruinarle la vida a Candy ¡Terry! La mujer se llevó la mano a su boca El moreno movió la cabeza de un lado a otro Tratando de no escucharla Mejor vete Madre Por hoy no quiero saber de ti Mis últimos días han sido muy difíciles Y quiero Estar solo Continuará Continuará ¡Suscríbete al canal!